La última parejita que viene al desafío de hoy, los Medina, desde Laureña. Medina, como la mujer de Leóni. Así es. ¿Tu nombre cuál es? Grisel. Grisel. ¿Y tu esposo cómo se llama? Miguel. Miguel. ¿Dónde conociste tú a Miguel? Pasando por la escuela. Pasando por la escuela. ¿Quién? ¿Él o tú? Yo. ¿Tú estabas pasando por la escuela y él estaba tomando clases? No. ¿Y él te jalo para él? Y me daba bola. Ah, ¿él conchaba y te daba bola? Sí. ¿Tú eres motoconchista? Sí. Yo pensaba que él era lo que hacen el tatuismo en el conde, porque está ahí durito aquí loco. ¿Y por qué tú la llevabas a la escuela y no la cobrabas? Porque ella me gustaba. Todavía me gusta. Ella te gustaba, pero todavía te gusta. Claro. Ok. Si ella se montaba, ¿dónde tú la recogías a ella? Pues ella pasaba por la parada donde yo conchaba. Ajá. ¿Y la primera vez que ella se montó? ¿Fuiste tú que le dijiste montate o fue ella? Sí, ella no quería. Y yo le dije, en suerte, yo no te voy a secuestrar. Entonces ella me dijo, ¿qué? Te conozco. Yo la subí. Ah, pero tú estás más ronco que yo. Él se fue agatando. Él empezó bien, se fue agatando. Terminó como Tasmania. Se te pegó la ronquera. La gripe. Ah, tú también estás agripado. La gripe. Ay, pues abracen ustedes dos. No, tranquilo. Ah, ok. Entonces la montaste la primera vez y la llevaste a la escuela. Sí. ¿Y la fuiste enamorando desde ese primer día? Sí, ella me dijo, ¿por qué tú me jodes tanto? Y yo le dije, ¿por qué estoy enamorado de ti? ¿Desde ese primer día? Sí. ¿Y cómo te molestaba él? Oh, él me pedía helado y yo le decía que comprara, que son a 10. Y yo no le daba. Ah, si tú le daba el precio y todo. Entonces tú lo llevabas, todos los días tú te montabas en ese motor. Sí. Él te dejaba en la escuela. ¿Y cuándo tú le diste el primer beso a ella? O cuando yo llegué al barrio de ella. Miguel Tose, Miguel Tose. Espérate, espérate. Tose, Miguel Tose, para que... Ella... Dale, Tose. Dale, dale. Cuidado. La llevaste ¿cuántas veces antes de ir a su barrio? Muchas veces. ¿Y cuándo? ¿Qué pasó que fuiste a su barrio? ¿Qué pasó? Ya sé, ¿no? No, yo llegué allá al barrio y yo no sabía que ella vivía allá. Y estaba hablando con la prima de ella y cuando yo la vi a ella, le dije, mire, esa muchacha, yo estoy enamorado de ella. Y ella me dijo, ay, es prima mía. Y le dije, habla con ella, ve, que ella te dice. Y ella habló con ella. Y ella fue y me dijo, ¿qué? Tú sí eres, tú sí eres, vaina, vaina. Tú tienes que hablar con la prima, y me gustaba nada de mí. Yo le dije por eso, nena. Entonces, ahí fue que nos fuimos conociendo. Ya. Ahí fue conociendo. Tú le peleaste porque se lo dijo a tu prima. Algo así. Él no te gustaba, ¿no? Sí. Ah, ¿te gustaba? Sí. ¿Desde el primer día? Sí. Desde el primer motor que ella vio. Desde la primera bola. La primera bola que él le dio. Y entonces ahí ese día. Cuando él le dijo, dije, que no te voy a secuestrar, ella dijo que no hay problema. Eso es que ella quería secuestrar a Guiló. Y la secuestrar. Y el primer beso fue ese día cuando él te mandó con la prima. Ajá. ¿Y tú vivías con quién? Con mi papá. Solo. Tú y tu padre. Y mi madrastra. Y tu madrastra. Ok. ¿Y tú sabías que ella tenía familia, cierto? Claro. ¿Y fuiste y le pediste la mano a la familia? ¿Cómo se? No. Ella me dijo, dije, que vea donde mi papá. Y yo fui. La madrastra no quería saber mi mensaje. Y yo le dije a un delincuente, Iván. Le dije, que no va a pasar trabajo, Iván. Pero después que nos casamos, yo le hice ver que no era como ella. Pero tú fuiste donde su papá. No era delincuente nada. Creo que era ladrón. ¿Tú fuiste donde su papá? Te cuidiste, ¿no? Sí, yo fui allá, Iván. Le hice una paquete y yo pasé. Porque ella me dijo, ¿qué pasa? Y yo pasé. Y entonces me dijo, ¿qué es la de autoridad? Pues usted pasa. Y yo le dije, ella me dijo, ¿qué pasa? Pero no ella que sabe. Los que saben aquí somos ella y yo. Y la madrastra, ella y el papá. Ajá. Y tú ibas con toda la confianza para esa cocina. A comerse los espaguetis. No, porque ya yo me voy a comer los espaguetis. Y antes yo, y me dice la prima, ya que estaba allá. El bebé pasa. Y entonces yo pasé. Pero el papá no sabía que yo iba a pasar ni a hablar con él ni nada. Él la madre esperaba que yo iba allá a la casa, ¿me entiendes? Entonces cuando yo pasé, ahí fue que ellos se sienten mal. Porque yo pasé y yo se sienten como con confianza, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, igual. Esto era un fresco, porque cómo tú entras como un loco para allá. Pero la mente aceptaron los amores. Sí. ¿Qué tiempo duró? La madre de ella me dijo, cuando usted está preparado, usted viene y me pide permiso y yo se le entrego. Entonces yo un dinerito que conseguí. Oye, ¿como con un antelacimiento? Entonces agarra y alquile casa y compre trate. Y ella pasó para la escuela y se llevó ropa, una mochila y se quedó en mi casa. La mamá estaba preocupada porque yo no me la he llegado. Y cuando fuimos allá, nos reunimos y entonces me la entregan a mi madre. Lo primero que me dijeron fue, no le de golpe. Pero te la entregaron se ya de ilegalizada. Lo primero que te dijeron que fue. El papá, el padre de ella, lo primero que me dijo, yo me voy a decir una sola cosa. La mamá no me le de golpe. ¿Qué dijo el papá de ella? Sí, pero la madre de ella me coge un amor y todavía no me tiene amor. La madre. Y tú no le ha dado golpe todavía, ¿verdad que no? Porque ella vio que yo no era como ella pensaba, de que yo iba a pasar trabajo. No está pasando trabajo. Gracias a Dios. Pero tú no le has dado golpe todavía, ¿verdad que no? Todavía no, gracias a Dios. ¿Todavía no? Ni pienso darle. Ok. Elijo que todavía no aguiló. ¿Tienen hijos? No. ¿Cuántos hijos tú piensas tener con él? No sé, como tres. ¿Como tres? Como tres y se rascó. Se rascó, lo pensó. Ya tú sabes. Y el tiempo que tienen viviendo juntos, ¿cuánto? Un año. ¿Ya tienen un año? ¿Un año? Sí, tienen un año en amores y un año casados. ¿Y están felices? Gracias a Dios. ¿Funciona bien todo? Ahí. ¿Y cuándo vas a tener los muchachos? Eso es el paso. Pero a ella, pregúntale a ella. Tengo que estar preparado todavía para eso. Para eso hay que estar preparado. Todavía tú no lo estás. Claro, todavía es que el concho es un trabajo fijo, que yo puedo decir, yo voy a depender para mantener a mi hijo y mantener a mi mujer. Me gusta tu forma de pensar. ¿Y qué tú quieres hacer entonces? Yo trabajo lo que sea. Entiendo que no sea motorista, cogiendo sol allí, ¿me entiendes? Y pues asímente uno se puede asidentar. Por algún trabajo va a poner como en una empresa con el gobierno pintando como estaba yo, que estaba pintando para yo hondo. ¿Entiendes? Trabajando en metalera. Sí, yo me quitaba en 19 y 17 piso. Guindolero. Pero ahí se coge sol también. Ahí se coge sol y peligro. Sí, pero ahí amarrado, pero en el concho tú no puedes ver a quien te puede dar un tablazo, quien te puede dar. Ah, bueno. ¿Quién te puede confundir con otro y darte un puertazo? Ya, entonces tú quieres seguir buscando trabajo en constructora. En otro trabajo, pero no motorista. Cuando tú tengas otro trabajo, entonces tú vas a tener hijo. Ay, eso hay que hablarlo. Eso es lo que se ha hablado, exacto. Está bien, no me di nada.